El día de hoy se va a hablar sobre las características de conformación asociadas a producción y composición de la leche de vacas Holstein. El énfasis, dado hasta la década de los 70s al mejoramiento genético para producción de leche en ganado Holstein, ha causado un descenso en las tasas de progreso genético de características como la producción de leche, algunos aspectos reproductivos, de salud y de conformación, lo que ha generado repercusiones en la funcionalidad de los animales. Las características de conformación son rasgos morfológicos que determinan la aptitud funcional de los animales, pudiendo utilizarse como criterios de selección temprana para mejorar el rendimiento de los animales, ya que estos tienen una relación positiva con la producción de leche y componentes de la misma. Para identificar los animales más productivos y funcionales, es una buena herramienta para ser utilizados. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar la asociación entre los sistemas de conformación y las clases de puntos finales con la producción de leche, grasa y proteína, a través de la correlación de Pearson entre las mediciones directas, que son los fenotipos, y las predicciones de valores genéticos en ganado Holstein. El estudio incluyó información de animales Holsteins nacidos de 1992 al 2010, que estuvieron en sistemas de control de producción y en el programa de calificación de conformación de la Asociación Holstein de México. La información fue recolectada en 94 atos ubicados en 14 estados de la República Mexicana. Se incluyeron registros fenotípicos de más de 87.000 lactaciones para producción de leche y más de 65.000 para componentes, que corresponden a más de 43.000 y 31.000 animales. En el estudio se incluyó información fenotípica y de predicciones de valores genéticos de características de conformación, como vienen siendo estatura, altura a la cruz, angulosidad, tamaño, profundidad corporal, fortaleza del lomo, anchura de pecho, punta de lanca, anchura de lanca, calidad de hueso, vista lateral de patas traseras, vista posterior de patas traseras, ángulo de pezuña, profundidad de talón, posición de pezones posteriores, posición de pezones anteriores, longitud de pezones, profundidad de la ubre, inserción de la ubre anterior, altura de la inserción de la ubre posterior, ligamento medio suspensorio, textura de la ubre, anchura y puntos finales. Las características de conformación fueron evaluadas en una escala de 1 al 9, con excepción de puntos finales que fue evaluada en una escala de 70 a 89 puntos. Las características de conformación se ocuparon en cuatro sistemas de conformación, ponderándose las características que formaron parte de cada uno de los sistemas por los pesos que recomienda la Federación Mundial Holstein. Lo anterior para evaluar el impacto de los sistemas sobre producción de leche, grasa y proteína. El sistema de ubre incluyó profundidad, textura, ligamento medio, inserción anterior de ubre, posición de pezones anteriores, longitud de pezones, altura de inserción de ubre posterior, anchura de inserción de ubre posterior y posición de pezones posteriores. Para el sistema de patas y pezuñas se incluyó ángulo de pezuñas, profundidad de talón, calidad de hueso, vista lateral y vista posterior de patas posteriores. Para el sistema de estructura y capacidad se incluyeron estatura, altura a la cruz, tamaño, anchura de pecho, profundidad de cuerpo y fortaleza del lomo. Para el sistema de ancas se incluyó la punta y la inclinación del anca. Para determinar la asociación fenotípica entre las características de conformación con producción de leche, grasa y proteína, así como la asociación entre sus valores genéticos predichos, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson usando el programa SAS. El efecto de la conformación evaluada como clase de puntos finales en producción de leche, grasa y proteína y el número de lactaciones por animal se evaluó a través de un análisis de varianza, midiendo las diferencias entre las medias de los cuadrados mínimos con el procedimiento GLM con el mismo paquete estadístico. En esta tabla se presentan las medias mínimo cuadráticas y los errores estándar para producción de leche, grasa y proteína, de acuerdo a la clasificación de los puntos finales de conformación. Nosotros podemos observar las diferentes clases que tenemos que se determinan en fusión de los puntos, como es regular, buena, muy buena y más buena. Nosotros tenemos el número de registros que se incluyeron y observamos diferencias estadísticas entre el número de lactaciones por clase de puntos finales, así como producción de leche, grasa y de proteína. Observamos que los promedios más altos se encuentran en la clase de las vacas muy buenas y las menores en las regulares. Los animales muy buenos tuvieron 0.26 lactaciones más que los animales regulares. Esta diferencia representa aproximadamente 79 días más en lactación, tiempo que permite incrementar la producción total de los animales en un 21% y los hace más rentables. Estos resultados mostraron que los animales con la clase más baja, es decir, la regular, tuvieron 22% menor producción de grasa y 33% menor producción de proteína, en comparación con los animales de la clase más alta, que vienen siendo los muy buenos. Estos resultados corroboran la relación positiva que existe entre la producción de leche y componentes con la clasificación de las características de conformación. En esta tabla podemos observar las correlaciones fenotípicas que se encuentran debajo de la diagonal y de valores genéticos que se encuentran arriba de la diagonal. con todos los sistemas de conformación, con las diferentes características de producción, como viene siendo leche, grasa y proteína. Nosotros podemos observar que fenotípicamente la característica de patas y pezuñas es la que presenta mayores correlaciones con las características de producción, mientras que genéticamente observamos que las características de ubre son las que presentaron mayor correlación. En esta tabla podemos observar los estimadores de los coeficientes de correlación de Pearson entre las características de conformación de cuerpo y anca con los predictores de los valores genéticos para producción de leche, grasa y proteína. observamos que las características que se encuentran más relacionadas con las características productivas, con los valores genéticos de las características productivas, tenemos el ancho de lanca, anchura de pecho y estatura. Las correlaciones entre HTPL leche y estatura fueron similares a las correlaciones genéticas reportadas en una población de vacas Holstein de Turquía, que fue de .24, lo que indica que la estatura del animal influye en la capacidad de producción de leche. En los establos se recomienda seleccionar a los animales que tienen una calificación de 7 para estatura, es decir, no los quieren muy altos, tampoco muy bajos, pero 7 es intermedio, ya que estas vacas tienen la misma capacidad de producir leche que vacas de mayor tamaño, por lo que se reduce el costo energético de mantenimiento en estos animales. En la tabla que se puede mostrar se presentan los estimadores de los coeficientes de correlación de Pearson entre características de conformación de ubre con los predictores de valores genéticos para producción de leche, grasa y proteína. Nosotros observamos que las características que tienen mayor correlación con estos valores genéticos de características de producción. Vamos a tener textura, ligamento medio, inserción de la ubre, la posición de pezones anteriores, así como de los posteriores y altura y anchura de inserción de la ubre. El sistema de ubre tuvo una relación positiva con el valor genético de leche, que fue de .28, resultado que indica que las vacas con ubres fuertes, grandes y bien implantadas producen mayor cantidad de leche. Algunas de las características del sistema de ubre mostraron una correlación positiva y moderada con leche, destacando que existe entre HTPR, entre el valor genético de leche con la posición de pezones posteriores, fue de .47 y con ligamento medio fue de .40. Estos resultados coinciden con los reportados en Colombia, población en la que se destacó una correlación positiva entre el HTP leche con la altura de inserción de ubre posterior y el ligamento medio. Esto se presenta porque las ubres anchas y con una inserción alta se relacionan con una mayor cantidad de tejido mamario y, por lo tanto, una mayor capacidad de almacenamiento de leche. En la siguiente tabla se muestran los estimadores de los coeficientes de correlación de Pearson entre las características de conformación de patas y angulosidad con los predictores de valores genéticos para producción de leche, grasa y proteína. Podemos observar que las características que tuvieron mayor relación con los valores genéticos de las características de producción son ángulo de pezuña, calidad de hueso y angulosidad. La magnitud de las correlaciones que existen entre el sistema de ubre y los otros sistemas de conformación muestran la dependencia anatómica y funcional que existe entre los sistemas y la posibilidad de ser mejorados por selección de manera individual. ya que, por ejemplo, la vista lateral y la vista posterior la vista lateral y la vista trasera de patas posteriores están relacionados con la inclinación de anca y el desarrollo y tamaño de la ubre están relacionados por el tamaño y la estatura del animal. Como conclusión, obtuvimos que es posible utilizar datos fenotípicos de las características de conformación como predictores tempranos en la producción láctea de ganado Holstein, destacando las características de los sistemas de ubres y patas, pero es recomendable tener en cuenta las demás características morfológicas. La cantidad de proteína y grasa también están asociadas positivamente con algunas características de conformación, especialmente del sistema de ubre, como por ejemplo la posición de patas posteriores, ligamento medio y anchura de inserción de ubre posterior. A continuación se muestra la lista de referencias de las que hicimos uso. Gracias por su atención. Queda atento a cualquier pregunta que haya.